Música 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 Eres terrudo que no me hi hampido Eres terrudo que no me hi hampido Con una flor reluciente Con una flor reluciente No me diría en el progresor No me diría en el progresor Para la victoria, tu chungo así Para tus hijos y los que no fueran Yo me diría en el progresor Pueblo de todo el rato De los paraísos, de los cariños De los paraísos, de los cariños Yo me diría en el progresor Pueblo de todo el rato De los paraísos, de los cariños De los paraísos, de los cariños Pueblo de todo el rato Bien, quiero agradecer a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas Al señor alcalde Y a todo su cuerpo de regidores Y a la organización de este bonito festival De la música chumbivilcana La verdad que dan realce a nuestra cultura A nuestra música chumbivilcana El primer tema que acabamos de cantar Es un tema inédito Autor de mi padre Reynaldo Castro Pacheco Y en esta oportunidad vamos a cantarle Un hermoso guaino chumbivilcano Con cariño para ustedes Romance para Pancho Gómez Nerón Sonido de Chumbú Sonido de Chumbí Con cariño Roque con cariño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!